Granada Tierra soñada por mí Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti Mi cantar hecho de fantasía Mi cantar flor de melancolía Que yo te vengo a dar Granada tierra ensangrentada en tardes de toro Mujer que conserva el embrujo de los ojos moros De sueño rebelde gitano Cubierto de flores Y beso tu boca de grana Gozas manzanas Que me hablas de amores Granada Manola cantada En coplas preciosas No tengo otra cosa que darte Que un ramo de rosas De rosas de suave fragancia Que le dieron marco a la virgen morena Granada Granada Tu tierra Está llena De lindas mujeres De sangre y de sol De sol ... ... ... ... ... De rosa, de suave fragancia, le dieron marco a la Virgen Morena. Granada, tu tierra, está llena de lindas mujeres, de sangre, de ser.